Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. ¿Y cuánto pagará América por Diego Valdés? Santos se llevará una millonada, aunque el mercado invernal está en sus inicios, Diego Valdés está muy cercano de convertirse en el bombazo del fútbol mexicano por el alto costo de su pase, el cual alcanzará los 12 millones de dólares. De acuerdo con el diario chileno La Tercera, el rotativo explica que Santos no estaba dispuesto a vender por menos de 10 millones de dólares al jugador que se convirtió en su bujía, aunque dicha cifra fue rebasada dado que había otras instituciones interesadas en el centrocampista. ¿Cuánto ganará Valdés? Se detalla también el salario que percibirá el centrocampista, el cual rondará los 1.8 millones de dólares por cada año hasta 2025, hasta donde acordaron cerrar su relación laboral. Hace unos días medio tiempo pudo confirmar que otro de los clubes que tenía como prioridad a Valdés era Rayados, el cual incluso lo esperaba cerrar antes del 8 de diciembre en caso de que avanzara la negociación. Otra de las instituciones que lo quería era Cruz Azul, aunque la seductora Oferta de la América los hizo a un lado. En redes sociales empezó a circular una fotografía con Valdés dentro de un avión, la cual adelanta su próximo arribo a México para realizar los exámenes médicos pertinentes, último paso del proceso para que se convierta en Azul Crema. Azul Crema Azul Crema